El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio y punidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El Presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte en el bandolero. Que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú. ¡Las las 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 de las 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 anclas. ¡Gracias! ¡Gracias!